Nos encontramos nuevamente con el contador Rubén Ovelar, candidato a intendente de nuestra localidad de La Cumbre por Unión por Córdoba, para poder dialogar y poder escuchar sus propuestas acerca de salud. Sí, en realidad más que realizar una propuesta, esta vez te convoqué yo, porque quería hablar sobre una nota que sale en tu muro, que le hiciste al doctor Londero, donde él habla del tema del hospital, del proyecto de salud nuestro y de la Unión Cívica Radical. Y verdaderamente esto me movilizó. Primero quería aclarar algo, nosotros no estamos en el gobierno, el intendente por decisión personal se apartó de Unión por Córdoba y decidió ir a las elecciones por otra fuerza, aunque nosotros le hayamos pedido, yo personalmente le pedí que se presentara a una interna y llamamos esto en una interna dentro del espacio Unión por Córdoba, decidió ir por otro lado, o sea que lamentablemente no estamos en el gobierno. Pero esto no es lo importante. Lo importante creo que es lo siguiente, que tengamos esta coincidencia en el diagnóstico y en la solución del problema, que por otra parte, esto está en los libros, o sea las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud hablan de la necesidad de coordinar lo público y lo privado. Pero él dice algo que es correcto, que esto verdaderamente nosotros, aunque él dice que nosotros lo podemos implementar ya, lamentablemente no lo podemos implementar ya, pero sí creo en la necesidad de implementar lo antes posible la solución en el área de salud. Y en este sentido lo que yo quería plantearle es que en una actitud madura, si estamos recorriendo el mismo camino, pensamos lo mismo, ¿por qué no hacemos un proyecto común? Nosotros, y lo llevamos al Ejecutivo Municipal y tratamos de que simplemente lo antes posible. Esto como un proyecto de Estado, más allá de la coyuntura electoral, porque es cierto, sería lamentable que pasemos este invierno con esta misma situación de la salud en la cumbre y no nos podemos dar el lujo de esperar hasta el año que viene con un cambio de gobierno para poder llevarlo a la práctica, porque creo que deberíamos tratar de hacerlo lo antes posible. Por eso quería invitarlo a través de tu medio, ya que a través de tu medio lo hizo, yo no tengo una relación personal con el doctor Londero, pero además hacerlo extensivo a todos los candidatos radicales. Nosotros hemos avanzado bastante en el desarrollo de cómo hacer esto del proyecto público-privado. Yo no sé en qué han avanzado ellos. Unificar los proyectos lo antes posible, tener un proyecto bien desarrollado y llevárselo al Ejecutivo Municipal y que no pasemos un invierno nuevamente sin la salud como corresponde en nuestro pueblo. Es una invitación, si quiere que vayamos nosotros, vamos nosotros, si quiere venir a nuestro espacio, como quiera. Yo creo que debemos dejar de lado la cuestión electoral en este caso y ponernos a trabajar urgente en la solución de este problema y no importa quién lo lleve a la solución. El tema es que se concrete y que se concrete lo antes posible. ¿Se entiende el planteo, Claudia? Perfecto. La semana pasada hablábamos y yo entrevistaba al precandidato radical, al doctor Oscar Londero, quien cuestionaba la política de salud del actual intendente Engels y razón por la cual yo titulé esa entrevista como que Londero responsabiliza a Engels por lo que pueda sucederle en forma grave a los vecinos de nuestra localidad por la mala atención y por lo que está pasando... La falta de cobertura. La falta de cobertura completamente, sí. Lo que Londero hablaba en su momento era de un proyecto que él presentó hace años atrás y que continúa cajoneado en el Consejo Deliberante y su alusión a que los concejales que antes pertenecían a Engels y que ahora están dentro de su equipo, podrían debatir y volver a sacar a la luz ese proyecto para que entre todos puedan analizarlo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Claudia? Yo creo que el problema no está en una ordenanza, el problema está en la concreción de un proyecto. Si hace falta una ordenanza, que, bueno, rápidamente se saque esta ordenanza, pero el problema no está ahí, el problema está en llevar a la práctica un proyecto de esta naturaleza en el que estamos coincidiendo. Y este es un tema del Ejecutivo, el tema de vehiculizar esto está en manos del Ejecutivo. Claro, si hace falta una ordenanza, bueno, que se haga la ordenanza, pero esto es un paso sencillo, es que nos reunamos inclusive juntos todos y le expliquemos a los concejales de las distintas bancadas que este proyecto es necesario que ellos lo aprueben una ordenanza, pero lo complicado es lo otro. Ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica, por supuesto, y este es un tema del Ejecutivo, no sé, justamente. El contador ahora como vecino, como paciente, como persona que por ahí utilizamos el hospital municipal, nos da un poco de miedo que estas mejoras en salud puedan llegar a venir recién cuando asuma el próximo candidato. Bueno, por eso estoy planteando la necesidad de que unifiquemos los proyectos y vayamos todos juntos al Ejecutivo a pedirle, ¿no es cierto?, que ponga en práctica esto. Acá no importa quién lo haga, el tema es que se haga urgente, porque verdaderamente es cierto que nos puede ocurrir una desgracia si no estamos con algo medianamente armado y equipado para el futuro. Y esto creo que es inminente, urgente, y esto tiene que ser una cuestión de Estado, no es una cuestión de un partido u otro. Por eso la invitación y la propuesta a los amigos de la Unión Cívica Radical, que lo hagamos juntos. ¿Qué problema hay? Contador, públicamente el señor Intendente Municipal, Carlos Engel, ha manifestado en reiteradas oportunidades que la planificación de salud es correcta y que él seguirá mejorando la estructura de salud, ¿no? Se refiere siempre al Hospital Municipal. ¿Usted qué considera en estos discursos que son totalmente adversos o distintos a la realidad local? Yo no quiero entrar en el terreno de la crítica, yo estoy entrando en el terreno de las propuestas. hagamos lo necesario para tener cobertura de salud en nuestro pueblo. Para los que tienen cobertura social, que según tengo entendido, es aproximadamente el 80% de la población, y para los que no tienen cobertura social, que es aproximadamente el 20% de la población, a todos tenemos que darle una respuesta en las distintas patologías, en los distintos problemas que vayan ocurriendo de acá para adelante. Lo que ya pasó, ya pasó, veamos para adelante. Además, nuestra propuesta es hacia adelante, pero esto es una cuestión de Estado. Pero es que sigue pasando, porque la política es real, es actual. Bueno, justamente por eso lo estoy planteando. Encontrémosle una solución ya urgente, juntos, todos a este problema. Londero manifestó que ese proyecto lo había estado debatiendo, analizando y creando también al lado del doctor Babusi, que hoy está dentro de su equipo. Sí, sí, con mayor razón, pero entonces que no perdamos más tiempo y no confundamos. Nosotros, lamentablemente, hoy no estamos en el gobierno, está en el gobierno y yo creo que él no debería oponerse si elaboramos correctamente y desarrollamos un proyecto que yo creo que es perfectamente llevable a la práctica en forma casi inmediata. Bueno, hago extensivo, entonces, a través de mi web, la nómina, que posteriormente siempre compartimos en las redes sociales, esta propuesta que usted le plantea a los candidatos, a los precandidatos radicales, a que entre todos construyan y creen un verdadero proyecto de salud para implementar ahora. Para implementarlo ahora se lo llevemos al Ejecutivo, todos como candidatos, ¿no es cierto? Y, bueno, no veo por qué el Intendente Municipal vaya a oponerse a ponerlo en práctica ya. Esto es urgente. A ver, no podemos ignorar el problema que tenemos. El problema está, la clínica está cerrada y el hospital tiene una serie de deficiencias. Esto es así, esto es un dato de la realidad. Contador Velar, excelente la propuesta. Lo felicito. Ojalá que entre todos, más allá de las distinciones partidarias políticas, puedan llegar y concretar esto por el bien de todos los vecinos para que puedan ser bien atendidos. Acá no interesa quién es el dueño de la criatura. El tema es poner en marcha este tema y solucionar este problema. Este es un llamado. Yo estoy seguro que vamos a tener una respuesta positiva de todos los sectores. Contador, gracias por su palabra. No, gracias a vos.